Bienvenidos al stand de Strauman Group SEPA 2023. Estamos con Marian García, que es la directora de marketing y educación de Strauman Group y con ella vamos a dialogar sobre cómo veis el futuro de la odontología de esta compañía que se caracteriza por ir un paso por delante o dos pasos por delante de la realidad actual y queremos en primer lugar conocer la visión de Strauman Group sobre la odontología del futuro. ¿Cómo lo veis? Bueno, en primer lugar muchas gracias Maxilares, muchas gracias Julián, gracias también a SEPA que permite este tipo de encuentros y bueno, nosotros el futuro lo vemos más digital de lo que es hoy en día. Lo vemos con nuevas herramientas que hasta ahora ni siquiera nos planteábamos, nuevos recursos que implican inteligencia artificial y una serie de ecosistemas que poco a poco vamos a ir incorporando pero lo vemos muy muy tecnológico. Muy tecnológico. Sí. ¿Cómo evolucionará la atención al paciente desde nuestro punto de vista? Desde nuestro punto de vista la atención al paciente creemos que cada vez va a ser más personalizada, cada vez va a tener que tener en cuenta más que la experiencia del paciente comienza en cuanto entra en la clínica y desde ahí el flujo de comunicación el paciente va a demandar cada vez que sea más fluido, más cantidad de información, tiene acceso a más herramientas también. Entonces creemos que el paciente del futuro va a estar mucho más informado y la experiencia que el clínico y que la industria en general sea capaz de ayudar y soportar para que sea mejor va a ser clave. ¿Cambiará tanto la atención como ese paciente que me dices estará mucho más informado? Sí. ¿Por fuentes de la profesión, por fuentes externas a la profesión? ¿Cuál es tu visión? Nosotros creemos que ambas. Nosotros creemos que el paciente hoy en día vía social media, vía marketing digital. Tiene un acceso tan vasto de información disponible que ya necesita un nivel de información que hasta ahora no se da más. Entonces busca proactivamente obtener fuentes de información que le aclaren aspectos específicos de su tratamiento, busca comparar, busca mucha más cantidad de información. La industria por nuestra parte indudablemente tenemos que facilitar al clínico que sea capaz de ser cómplice de esa necesidad del paciente. Al final no podemos ignorar esa necesidad del paciente, esa tendencia del paciente y tenemos que ayudar al clínico. ¿Creéis que el rol del profesional va a cambiar por tanto en los próximos años? Su rol va a seguir siendo el mismo pero sí que va a tener que evolucionar y tener con el paciente una relación más participativa con él. Compartir más información sobre los tratamientos, hacer el partícipe de más fases de tratamiento, va a tener visibilidad de lo que ve el clínico porque el paciente lo va a demandar y encima va a haber unas herramientas que van a ser brillantes, muy intuitivas, muy friendly desde un punto de vista del marketing para que el paciente sea capaz de entenderlo y que verdaderamente van a ayudar a comprender mejor todo lo que son los tratamientos que el clínico luego va a prescribir. Estamos en un marco de exigencia por el paciente, un marco de exigencia por el profesional y a vosotros como empresa como Strauman Group, ¿qué se os exige? A nosotros se nos exige liderar este tipo de tendencias y se nos exige ser los pioneros en proveer este tipo de soluciones. Nosotros ya tenemos este año incontables recursos que vamos a lanzar al mercado y que van a ser clave en ir por este camino. Nosotros como Strauman este año ya hemos incorporado plataformas para compartir información con pacientes, plataformas de procesar información, de compartir registros, de inteligencia artificial, todas esas innovaciones que nosotros estamos trabajando en lanzamiento al mercado y que muy pronto van a estar disponibles para los clínicos y en última instancia visibles para el paciente y para su experiencia. Estamos en SEPA, ¿cómo ves desde Strauman Group el rol de esta sociedad científica en colaboración por una empresa como la vuestra? Bueno, yo creo que la relación SEPA-Strauman es una relación de hermandad, nos une la excelencia, nos une el rigor clínico e indudablemente nos tiene que unir la innovación. Creo que ambas sociedades buscamos ser pioneros en el sector y es una simbiosis perfecta. Entonces pues para nosotros yo creo que somos partners preferentes sin lugar a dudas. Para nosotros SEPA es de las sociedades científicas con las que tenemos claro que es una colaboración perfecta, un encaje perfecto el que tenemos en ellos. Pues muchas gracias Marían García, directora de comunicación y educación de Strauman Group. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas siempre y por estas indicaciones de cómo será el futuro de la odontología. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a la visión que tenemos cada uno de la industria y del sector clínico sobre el futuro de la odontología. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! B Gracias.